Este lunes en Elif. La encontré inconsciente, sangrando de la cabeza y no había nadie con ella. ¿Está Arzuemiroglu aquí? Sí, está aquí. ¿Quién es usted? Está en riesgo de muerte, dígame. No puede ser. Su frecuencia está bajando. Su respiración baja. Dile al doctor que venga. Está bien. Elif, de lunes a viernes 18.40, en Bolivisión. Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT.